La tos Haciendo alusión a la tos que hay esta noche, vamos a ver por qué tose. La tos, ¿qué está diciendo la tos? La tos dice algo muy, muy específico. La tos, lo que hace la tos es alejar. ¿A quién están alejando? A alguien en particular. No están alejando una situación. Están alejando a alguien de esa situación que los pone en peligro. ¿En dónde los pone en peligro? En el trabajo, probablemente, en el negocio, o en la familia, o en la pareja. Pregúntense, ¿a quién están alejando con esa tos? Es una tos seca, es una tos que es como una picazón y te hace toser. El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. El estómago representa lo que viene o lo que me viene del exterior. Acepto o no lo que me viene del exterior. Fíjense, los bronquios son órganos de comunicación, son de la última etapa evolutiva, contacto. Si yo hago así, me estoy comunicando hacia el exterior, que es lo que están haciendo ustedes. Entonces, están teniendo síntomas de bronquios. ¿Qué significa? Que han vivido un conflicto de amenaza en el territorio. Eso es biológico. Entonces la pregunta es, ¿dónde me siento amenazado en el territorio? Primero, ¿cuál territorio? ¿El territorio qué es? Mi espacio. El espacio donde vivo, donde estoy. Lo que yo considero que es mi espacio. Mi espacio puede ser mi marido, puede ser mi mujer, puede ser mis hijos. Mi espacio puede ser mi lugar de trabajo, mi empresa. En mi espacio. Si yo toso, es porque he vivido un conflicto territorial. Es más, puedo tener la base del territorio, tranquilamente. Ahora, ¿toser bronquios es masculino o es femenino? Es masculino. Las mujeres que están tosiendo es porque han vivido un conflicto masculino. Lo más probable es que tengan una tendencia de hemisferio masculino. Lo más probable. Porque si no tendrían laringitis, no tendrían bronquios. La laringitis es femenina, los bronquios son masculinos. Fíjense la diferencia. Todos los miedos repentinos van a la laringitis. ¿Qué femenino? Un hombre puede tener laringitis, claro que sí. Ah, les gusta. Soy medio payaso, ustedes disculpen. Estoy... ¿Qué? Deben que aprovechar, tosan. No es como aprovechan todo. Fíjense ustedes. ¿Qué representan los bronquios? El qué dirán. Porque es comunicación. Escuchen. ¿Qué representan los bronquios? El qué dirán. Ahora, ¿cómo hacemos para explicar esto? Escuchen. Los bronquios. El qué dirán. ¿Qué es lo que han hecho ustedes recién? Cuando empezaron a reírse, aprovecharon para toser. ¿Qué significa el qué dirán? Que han vivido ese conflicto. Es decir, ¿qué es el qué dirán? Es, no quiero escuchar hablar de eso. Esos son los bronquios. ¿Vieron cuando alguien te habla de alguien que no querés escuchar hablar porque te hizo sufrir? Eso pasa. Se tose. Che, ¿sabés algo de Ricardo? Te preguntaba si sabés algo. Pará, pará. ¿Ya está? Sí. Estoy alejando. ¿Por qué? No quiero escuchar hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero escuchar hablar de eso? Porque me produce, ¿qué? Una amenaza. Me produce una amenaza en el territorio. Entonces, el qué dirán es la tos seca. El qué dirán es la tos seca. Estoy poniendo energía en qué van a opinar, en qué van a decir de mí. Puede ser una amenaza en el territorio. Por eso nos da bronca muchas veces cuando ciertas personas hablan de uno. O uno está muy preocupado por el qué dirán. ¿Qué van a decir de mí? Por ejemplo, me pongo una foto en la red social y de pronto empiezan a poner, pero qué payaso, pero qué tarado, pero no tenés otra cosa que hacer. Veo eso, estrés. Entonces, inmediatamente me da bronca porque yo quisiera contestar y no puedo. Me tengo que guardar lo que tengo para decir. Esa bronca. Y ya estoy amenazado de antes, ¿eh? Entonces, voy a vivir mi propio conflicto porque pongo demasiada energía en el qué dirá. Entonces, claro, mi inconsciente me va a hacer vivir exactamente eso. Entonces, voy a abrir internet y voy a encontrar algo que me produce una amenaza. Fíjense que en este caso, para los hombres que también tienen bronquitis o problemas de tos, el hombre de por sí es territorial y es el que más sufre el territorio. Por ejemplo, si un hombre es celoso, para la psicología o la psiquiatría es celos, claro, ya lo sabemos, pero biológicamente es amenaza en el territorio. Entonces, si un hombre se siente amenazado en el territorio, probablemente porque vive un conflicto que puede ser real, imaginario, simbólico o virtual. Pero vive el conflicto. Y de pronto es tan territorial que su mujer es su territorio. Sus hijos es su territorio. Su empresa es su territorio. Su madre es su territorio. Su amante... Bueno, eso es... Entonces, sufre y ulcera las mucosas bronquiales porque el cerebro está bajando ese estrés a los bronquios. Abre espacios en las mucosas bronquiales. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En nuestro cerebro abriría espacios en las mucosas bronquiales? ¿Cuál es el sentido biológico? El sentido biológico es como le ocurre al gorila. El gorila, cuando se siente amenazado en su territorio, siente bronca y siente miedo. Por lo tanto, ulcera sus mucosas bronquiales. Porque hay un predador que puede apropiarse del nido. Entonces, el gorila siente miedo y ¿cuál es el recurso para alejar al predador? Hace así y al hacer así, fluye la sangre por la laringe y le sale una voz muy ronca. Y de esa manera impresiona al atacante. Entonces, el atacante se retira. ¿Qué es lo que hacemos con la tos? Impresionamos al atacante. No solamente lo alejamos, sino que lo impresionamos. Hay muchas formas de impresionar en la madre naturaleza. Impresionamos con la tos o si no, impresionamos también con el sobrepeso. Con el sobrepeso también estamos impresionando al atacante. Porque nos sentimos atacados. Y es el conflicto de abandono, por supuesto, que va combinado con me siento atacado, es un conflicto de silueta.